Esta es mi nueva casa Ok, obviamente no Pero ya saben, se me tiene que ocurrir algo para poner una miniatura Y para ser interesante el inicio de este video Ok, este soy yo haciendo un drama En fin, obviamente amo a mis subs Pero bueno, me voy a mudar Ok, es algo que ya todos saben Pero no quería nunca subir este video Ok, ¿qué diablos significa esta frase? ¿Querías subirlo o no? Ahora ni yo sé ¿Por qué hago una frase tan rara? Además que este es un nuevo canal Y ya saben, un nuevo canal conlleva una nueva responsabilidad Un nuevo yo Miles de fans, miles de visitas ¿Qué? ¿Cómo que no hay nada de eso? Bueno, poco a poco Y con la mudanza y la llegada a una nueva ciudad Me estoy volviendo loco Ok, recapitulemos un poco Este soy yo Ok, mejor dicho soy este Mi nombre es Joaquín de la Barrera Domínguez Sí, soy un impostor y no me llamo Max De hecho, tampoco nací en México Ok, me detengo Este soy yo y durante los últimos años Estuve viviendo en esta casa Ok, no esa Ni esa Ni tampoco esa En esa sí Ahí exprimí mi anterior canal de YouTube Porque sí Este es un nuevo canal de YouTube ¡Tara! Es hermoso O bueno, a mí se me hace ¿Y a ti? Pero llegó el momento de mudarme Y les enseñaré por fin Mi nueva casa Así que mi nueva casa Ok, esa tampoco es De hecho, vivo en un edificio En medio de Ciudad de México Pero este video lo grabé Antes de mudarme Así que haré un House Tour ¡Hola! Ok, perdón por el intro larguísimo Pero ¿Quién diablos saluda así? Ok, es broma El último video que haremos Dentro de esta casa Porque es la despedida De nuestro hogar Durante los últimos tres años Y en este video Les voy a hacer un house tour completo Si el peor house tour de la historia Porque lo hago hasta el final Pero creo que es una buena manera De recordar los mejores momentos Que pasamos en esta casa Y la primera parte Es mi cuarto Que está completamente vacío Ni siquiera yo me acordaba Como era este cuarto Completamente vacío Ahí está mi cama Aquí estaba el puz del bueno Detrás mía estaba la pared Donde se encontraba la X De luces Y perdonen si se escucha demasiado eco Pero es que Ya no hay absolutamente nada En esta casa El punto es de que Todo esto era mi cuarto Les voy a enseñar prácticamente Todos los rincones de esta casa Pero bueno Este era mi closet En la entrada Tiene un buen de etiquetas Una de YouTube Otra de no sé qué Razer Las de iPhone Una de... Muchísimas cosas Que ni siquiera yo me acuerdo De que son El punto es de que Este era mi closet Era la verdad Bastante grande Ahorita ya no hay absolutamente nada Y quiero contarles algo Porque esta vez Fue la primera vez Que yo tuve un cuarto En toda mi vida Un cuarto propio Toda mi vida Había compartido un cuarto Junto a mi hermana Y esta fue la primera vez Que pude tener un cuarto Aquí guardaba mis típicas cosas Como los billetes Las vacas de dinero Frescas y olorosas Y ya saben La sustancia Es broma Así que Nunca he hecho un ghost tour Por favor Disculpen Este era mi baño Que muchísimos de ustedes Ya lo conocen Aquí hicimos demasiadas cosas Entre ellas Del baño Que interesante Yo lo sé Yo lo sé De este lado está la bañera En la cual Yo me bañaba De verdad no mentía Cuando decía Que nunca había hecho un... Ahí estoy yo Que sexy Pero saben Quien es más sexy que yo El patrocinador de este video Así que gracias Nike Adidas Por patrocinar este espacio Nike Adidas Es la nueva revolución De ropa de ejercicio Ok no solo quería saber Que se siente decir algo así Así que me iré a llorar Perdón Ni excusado Que no sé para qué les enseño eso Y es que no es broma En esta casa Hicimos absolutamente todo Me sorprende Que ya está súper Súper vacía Porque ni siquiera Yo la recordaba así Cuando llegamos a esta casa Luego salimos de mi cuarto Y están los otros dos cuartos Y este es el cuarto En el que mi hermana Llegó a dormir Aquí está el baño En el que ella se bañaba El punto es de que Ahí está su ventana Ya saben Cosas de casa Ahm ¿Su ropero? No sé qué decir ¿Qué diablos se dice? En un house tour Luego aquí está su baño Ahm Hola Es broma Pero bueno Apreciemos lo sexy que soy Ok sé que siempre digo eso Pero qué tiene de malo Soy demasiado sexy Salimos del cuarto En el cual durmió mi hermana Y al lado estaba esta zona De lavado Que ustedes ya conocen Porque muchísimas veces Nos escondimos ahí Hicimos juegos de Among Us Dentro de este cuarto Hicimos muchísimas cosas Y luego pasamos al cuarto De Mariana Que está completamente vacío También No hay absolutamente nada Ahm Mariana dorme aquí Ahí estaba su cama Aquí estaba su escritorio Y aquí está el closet De Mariana Ok ¿Por qué hago esa cara? Es la única persona Que aún le quedan cosas Su closet Veálo Está lleno de ropa El armario de Mariana Donde guardaba Sus calzoncillos ¿Qué diablos? Pero bueno Era un closet grande O sea Me imagino de verdad Que la gente Que ha seguido el canal Durante todos estos años Prácticamente Sabe perfectamente Cómo es la casa Luego está el baño De Mariana Perdone por el eco Está horrible Yo lo sé Pero bueno Este era su baño Su excusado Su bañera Una bañera muy linda Bañera 10 de 10 Luego estaba esta zona Que era como un mini estudio Afuera de todos los cuartos Pero de vez en cuando En este estudio Íbamos a hacer tareas de Among Us No sé De verdad Mi memoria es demasiado mala El punto es de que Nunca lo usamos O bueno Ahora que lo recuerdo A mi hermana Muchísimas veces Cuando Armando También vivía aquí Lo utilizó de estudio Y aquí editaba Sus primeros videos Luego están Las hermosas escaleras Por las que ustedes Nos vieron subir Correr Gritar Durante muchísimos videos Luego llegamos a una De las partes Que más aprovechamos De toda la casa Y es ni más ni menos Que la parte de abajo Que siempre la tuvimos vacía Porque esto parecía Más un almacén Que una casa Aquí está el hermoso jardín Que obviamente cuidamos En todos los videos Como cuando una tormenta De canela Destruyó el césped No puede ser Mariana Nos van a matar Y lo terminó matando Aquí construimos máquinas Destruimos cajas Paredes de 100 materiales Diferentes Caminamos sobre puentes Que se podían romper Pasamos 24 horas En piscinas Hicimos videos Con vecinos Hicimos videos De decisiones misteriosas Y muchísimas Muchísimas cosas más El punto es que El jardín es enorme Lo aprovechamos al máximo Vean esto Que hermoso Luego aquí adentro También hicimos de todo Hasta llegamos a grafitear Esta pared Pero bueno Seguiré con el house tour Que se me olvida Este es el baño De la parte de abajo Prácticamente el baño De las visitas ¿Eso es el excusado? Aquí estoy yo De nuevo en otro espejo Es de la cocina En la que también hicimos Muchísimos videos Aquí prácticamente Veo un microondas Un refri Y sobre esta barra Hicimos cientos de videos No es broma Competimos para ver Quien hacía el mejor cupcake Quien pintaba mejor Y se ganaba un iphone Quien era la persona Que más de lado comía Quien era la persona Que más Ok ya entendimos Luego después de esto Está el frega De donde se lavaban los platos Y al fondo El cuarto en el que guardábamos A la gente Que nos planeaba los videos Aquí se escondían Pero se escaparon Prácticamente este cuarto Estaba lleno de tiliches Hay un baño Y una bañera De este lado Y nada más Ahí se alcanza a ver La bañera Y el excusado Que este nunca se utilizó Luego me faltó enseñarles Este pasillo Que era el lateral de la casa En el que hicimos Muchísimas cosas Lo que me logró acordar Es de que ahí Fue una parte del juego De mesa gigante Que hicimos Esta es la puerta principal De la casa Que da hacia la cochera Y esta es una zona en blanco Que una vez la convertimos Para hacer el estudio Donde estaban los 100 números Cuando hicimos el reto De 100 retos De 24 horas Y esta es la parte De afuera de la casa En esta casa Vivimos durante 3 años Y ahí están los coches Pero a nadie le importa Así que con ustedes La parte sentimental De este video ¡Tarán! Así que amigos Este es el último video Que vamos a hacer En esta casa No me quiero poner sentimental Porque soy demasiado sentimental Pero en esta casa De verdad Hemos vivido cosas increíbles Cosas desde lo más lindo posible Hasta cosas no tan lindas Aquí fue la primera vez Que yo tuve un cuarto En mi vida Fue la primera vez Que tenía un espacio Para mí en mi vida Y fue demasiado lindo Poder crear Para todos ustedes Durante todos estos años Dentro de esta casa Han pasado muchísimas cosas Extrañas Hemos llegado altísimo Hemos estado en momentos No tan buenos De verdad Agradezco muchísimo Porque me han hecho Mejor persona Me han hecho crecer A través del tiempo Y de verdad Agradezco muchísimo Que ustedes hayan estado Conmigo Durante muchísimo Definitivamente Definitivamente soy malo Para expresar lo que siento Porque me pongo nervioso Mi corazón empieza a latir A 180 pulsaciones por minuto Además soy extremadamente sentimental Puedo pensar en mi perro Y en menos de un segundo Empezar a llorar Como claramente se nota En este video Donde se me va el aire Y gotas inundan mis ojos Antes de que llore Ok me detengo de nuevo Pero saben que Solo quiero decir Que esta casa Me dejó una de las etapas Más lindas y bonitas De mi vida Definitivamente No cambiará nada De lo que pasó ahí Seguí jugando Con mis mejores amigos Hice locuras divertidas Lloré y grité muchísimo Y sobre todo Me emborraché Sin parar todas las noches Obvio no Pero quería decirles Que gracias por darme La oportunidad de hacer esto Y sobre todo De poder Seguir emborrachando Los quiero mucho Y me alegra compartirles Este video A veces me cuesta Platicar este tipo de cosas En el canal Porque me concentro En hacer locuras De simplemente distraerlos De pasar el rato bien Y a veces No se Se me hace difícil Hablarle a la cámara Y hablarle a la gente Que está Viendo los videos Y por esa razón Les pido una disculpa Pero de todos modos Créanme que Me llevo una Súper linda etapa De esta casa Fueron 3 años Que pasaron rapidísimo La última etapa Que viví con el güero Esta es la última casa Que vivió El güero conmigo Mi mejor amigo Prácticamente de la vida Así que amigos No se que nos depara el futuro Sin duda Algunas serán cosas Increíbles Súper interesantes Ya era necesario Hacer un cambio Y salir de la comodidad Aquí Y al final Lo único que deseo Lo único que espero Es que les entretengan Los videos Gracias de verdad Por haber estado En esta etapa De mi vida Que es súper importante No dudo que lo demás Será increíblemente mejor Que seré mejor persona Seré mejor creador Así que Si ustedes quieren Acompañarme En esta nueva etapa De mi vida En lo que viene Por favor Apoyen muchísimo el canal Vayan a seguirme En todas mis redes sociales Y gracias por escucharme Y gracias por ver este video Hasta el final Sin más Es la última vez Que grabo un video aquí Estoy muy emocionado Y muy feliz Y sobre todo Muy agradecido Con la casa Con la vida Y con ustedes Y les contaré algo Esta casa Está en una zona Que se llama Solares En Guadalajara Y esta es una anécdota Demasiado linda Cuando éramos niños Vinimos a este mismo Condominio A ver casas Y a mi me gustó Tanto la zona En ese momento Que yo recuerdo Haberme dicho En la cabeza Y a mi mismo Que un día en mi vida Iba a vivir en Solares Y lo logré Y todo eso es gracias Ustedes Gracias a mi trabajo Gracias a la vida Así que muchísimas gracias Por haberme acompañado Gracias por hacerlo En realidad Y estoy emocionado Por lo que se viene Así que sin más amigos Mi nombre es Sam Nos vemos Hasta la próxima Bye bye